Fíjate que por cierto, hablando de música que ha tenido mucho éxito, ¿se acuerdan de aquello del payaso de rodeo? Ah, sí. ¿Le puedes dar algunos acordes? ¿Cómo es? Uh. No, 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 la verdad. ¿Tú tampoco, chico? No, es un violín, ¿no? Sí. No, ni la mano se le da a ese cuate, ¿eh? ¿Cómo fue popular en las fiestas? Y sigue siendo, porque no hay fiesta en donde no toquen payaso de rodeo y no rompas más, mi pobre pez. Pero no fallan en una... Hasta hay un pasito y todos bailan y las mudas, se mudan hasta la abuelita. ¿Algo así? Sí, algo así por ahí va. A mí esta rueda me hacen cuando bailo esa canción. Oye, no, porque ahí baila todo mundo, ahí se para todo mundo a bailar, tenga pareja, no tenga pareja, tenga 20 años, tenga 40, los niños, a los niños les encanta. ¿No tocaba ese grupo banda blanca? No, caballo dorado. No, caballo dorado. Caballo dorado. Y es así como tipo del norte, ¿no? Country. Country. Sí. Pero son canciones que se quedaron en el gusto de los que van a las fiestas desde hace años. Sí. Yo creo que fácil, 15 años. Más. Yo me acuerdo que, bueno, el que la retomó, que fue un gringo, el papá de Miley Cyrus, ¿lo ubicas? El Billy Ray Cyrus, que había su grupo y se retomó esta de, no, rompas más. Y entonces yo dije, ay, mira los mexicanos, qué copiones. Pero creo que hay una versión, o sea, este gringo hizo un cover de una versión mucho más antigua, como de los 60s, 50s. La prueba está que caballo dorado no volvió a tener éxito. Pero se sigue tocando y la siguen comprando. No, pero me refiero otro disco. Sí, no, 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 nada más eso. Pues Jorge Navarro, de este grupo de caballo dorado, está en el hospital inconsciente. Tuvo un infarto cerebral y no debe ser muy grande. Debe ser joven, unos 50 años, cuando mucho. Sí, 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 no eran muy grandes. El grupo no era muy grande. Pues fue operado de emergencia y sigue inconsciente en el área de terapia intensiva de un hospital en Chihuahua. Tenían un vestimiento muy especial, ¿no? Cada quien son camisas cuadradas, rojas, azules, ¿no? Se vestían muy diferentes, pero con camisas norteñas cuadradas y su sombrero. Y su sombrero vaquero. Cuando falleció el de la batería, el grupo se fue para abajo. Porque la batería, no encontraron otro de batería mejor como ese cuate que los acompañaba en la batería. Y creo que también sufrieron un asalto muy grande. Les quitaron el camión y todo su equipo. En Chihuahua. Y después... En Chihuahua fue cuando los asaltaron. Llegaron a la tienda de noche, bueno, tú. No, yo no sé cómo sucedió. Yo solamente oí que les quitaron el camión y tenían varios contratos. Y después otro grupo les prestó equipo para poder cumplir con sus contratos. Pero de ahí para acá yo sentí que se bajaron mucho, que ya no se oían. No sé, a lo mejor en algo le afectó a este señor. Sí, se bajaron a comprar en las tiendas de noche, ya ven, ¿no? No, pues venían de un evento y dice el del violín, pues un refresquito, ¿no? Ya que vamos a la casa a las 3 de la mañana. Y en Chihuahua se bajan y ahí los agarraron, ¿no? Y creo que le dieron un balazo a uno de ellos en la pierna. Ahí, estuvo en el hospital, varios días. Oye, pues de mal y de malas. Sí, y ahorita ya es lo que dice la noticia, que está internado, pues les ha ido muy mal, ¿no? O sea, apenas esta semana supimos que también Joaquín Cordero tuvo un problema serio, pero lo superó y ya está en recuperación. Pero pues Jorge Navarro sigue inconsciente en el hospital, a pesar de que ya lo intervinieron. Es el que toca el violín. ¿Ah, sí? El que le pone el ritmo al no rompas más. Es el que canta y toca. Solista, el que canta. Es casi el grupo, el completo. Sí, sí, solito. Sí. Pues el caballo dorado anda de mal y de malas. Pero miren acá, con su vestido muy fresco. Ya estamos para los vestidos frescos. Sí. Los zapatos descubiertos. Sí, ya, qué bueno, ya no hace tanto frío. Entonces ya me decidí a traer este vestido más fresco. Sí. Sí, ya mejoró mucho la temperatura. A ver si no se nos viene otro frente frío por ahí. Pues finalmente estamos en invierno. Pues sí, pues ojalá y no. Porque a mí sí me gusta más el calor. Pero lo importante es la variedad. Luego, ¿cuándo luces los suéteres? Claro. Ah, y las botas. El ajo. A mí sí me gustan mucho las botas también. Pero no, como que con el frío no me dan ganas de salir de mi casa. Quedarme ahí mejor. Con una cobijita, viendo la tele y con un café. Ay, qué rico. Pero me gusta más el calor, como que me activa más. Estar más activa, sí. A ver si es cierto, te escuchamos. ¡Gotita! 6.33 Al preso número 9 Ya lo van a confesar Está rezando en su celda con el cura del penal Porque antes de amanecer La vida le han de quitar Porque mató a su mujer y a un amigo de ese leal Dice así Dice así Dice así Al confesor Los maté, sí señor Y si vuelvo a nacer Yo los vuelvo a matar Padre, no me arrepiento Padre, no me arrepiento Ni me da miedo La eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo nos juzgará Voy a seguir sus pasos Voy a buscar los almas allá El preso número 9 Era un hombre muy cabal Iba la noche del duelo Muy contento a su jacar Pero al mirar a su amor En brazos de su rival Ardió en su pecho el rencor Y no se pudo aguantar Y al sonar Y al sonar El clarín Se formó el pelotón Y rumbo al parerón Y rumbo al parerón Se oye al preso decir Padre, no me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo nos juzgará Voy a seguir sus pasos Voy a buscar los almas allá Ay, la, 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 la Y el preso número 9 Y el preso número 9 Ah, sí, cierto De Antonio y Roberto Cantoral Hermanos Cantoral Qué bonito Qué raro, ¿no? Es como diferente el estilo A otras cosas que hicieron Lo que pasa es que Antonio Cantaba canciones rancheras Y guapangos Y Roberto hizo boleros Se unen los dos hermanos Y hacen el preso número 9 Y el crucifijo de piedra Nada más Nada más Están juntando las dos A ver, Argelia Si se preocupa También esa de Soy ese vicio de tu piel Ah, pero yo no Pero ese yo es Roberto Solo Bueno, pero bueno Estábamos hablando de los Oye, Checo El violinista no es Jorge Navarro No No, es Eduardo Gameros Que es el que forma el grupo Y es un violinista de conservatorio Ah, con razón Uy, es un violinista Que, ah, qué varita tiene No, qué dedos Qué licitación ¿Cómo se llama? Jorge, Eduardo Gameros Y sus hermanos Gerardo y Gustavo También participan del grupo Y el que, los que son No son familiares Son Jorge Navarro Y Audifred También Navarro Y tuvieron muy pocos éxitos Sí Pero con eso Con eso Tuvieron para ir a A Europa A Estados Unidos Por donde quiera Yo creo que se ponían A tocar cada rato La misma canción Porque yo escuché El disco que sacaron Cuando sacaron El Payaso de Rodeo Y las otras canciones No se encontraban Ni nada O sea Como que Se querían parecer A esas canciones A la de Payaso de Rodeo Y la otra de No rompas más Pero no Como que estaban Completamente desconectados De lo que hicieron En ese tema Sí Perdón Sacan otra de Payaso de Rodeo Pero mucho más rápida Mucho más rápida Ahorita no me acuerdo Cómo se llama Y no gustó mucho a la gente Va muy rápida Ay sí Cómo no Otra de Payaso de Rodeo Primero tocan siempre No rompas más Y luego Payaso de Rodeo Y le van acelerando Acelerando No Otra parecida Y va muy rápida Sí Pero sobre todo Fíjate que con esas Dos únicas canciones Que marcaron un estilo El bailar en las fiestas Todos con el mismo paso Y todo Y fue un estilo Que se quedó Sí Pues era lo que Estábamos diciendo Se llama El paso de las cuatro esquinas Ah Ah Verdad Así se llama Vas a las fiestas Y la gente está ¿No? Así Y les empiezas a poner Las canciones Empiezan todos Y a la pista Y ahí para acá Y Como cuando tocan Este La bola O cuando tocan La bala La bala La bala Esa de la bala También esa pone a bailar A toda la gente Sopa de caracol Sí Sí Hay piezas Que Que no pueden faltar En el repertorio En una reunión Independientemente De la edad De los asistentes Pero no importa ¿No? El chiste es que Hagamos todos bola Y empecemos a bailar No importa Igual cuando se baila zamba Ah sí Se baila toda la gente Hasta te dan mechuditos ¿No? Para bailar Y luego entran unos Con unos zancos Hay que organizar una fiesta Con todas esas clásicas Ya se falta Sí Ya Para sacudir Un ratito El cansancio La tristeza Con tantas cosas Con tantas cosas Que nos agobian Sí Una buena fiesta Con música seleccionada Que no pares de bailar Yo no sé bailar Tú no vas No te preocupes Nosotros vamos Y luego te platicamos Me dejan sentado ¿No? Hay unas No, no, no Te platicamos después Es que mira No tiene caso Ir a una fiesta Si no bailas Por eso Tú te quedas Nosotros nos vamos A la fiesta Pero fíjate Que para esos temas No hay necesidad De bailar O sea Tú te paras Y ahí Nadie se fija Si sabes bailar O no Se fijan Si no saben tocar ¿Verdad? Muchas gracias